La verdad es que este acto es un pequeño acto, pero un acto muy simbólico, muy representativo, ya que desde el Ayuntamiento lo que queremos es dar a conocer a alumnos y alumnas que han tenido un curso académico espectacular. Hoy hemos tenido aquí la suerte de poder recibir a las 26 mejores notas de los grupos de ESO, de bachiller y de FP. Y la verdad es que es un acto emblemático, porque al final es un reconocimiento para los alumnos, para las alumnas, pero también para los padres, madres, abuelos y abuelas que están detrás, que están como grandes sufridores, intentando siempre lo mejor para sus hijos e hijas. Esa ilusión por el trabajo, por el sacrificio, por el esfuerzo. Pero lo que están haciendo ahora es trabajando para el futuro. Tenemos ejemplos de gente de la Nucía, de chicos y chicas, que han triunfado en las carreras que han elegido, en los estudios que han cursado. Estoy convencido de que con estas generaciones que tenemos en la Nucía, de chicos y chicas, pues tenemos asegurado un gran futuro profesional por delante y eso es muy bueno para cualquier municipio. Así que invertir en educación es invertir en el futuro de un municipio. En este caso, estos alumnos y alumnas están invirtiendo en su propio futuro. Bueno, pues un año más estamos aquí, convidados por el Centro Juvenil, y agradezco la iniciativa que ha tenido la Regidoria de Juventud de reconocer a este alumno, que al llarg de todo el curso ha estado esforzándose y hoy recuella el frío del su trabajo. Son los mejores expedientes de cada uno de los grupos de la ESO, de batxillerat y de ciclos formativos. Gracias, por supuesto, al esfuerzo que han estado haciendo y al trabajo del día a día, que no siempre es reconegut dins d'una aula, porque molts estan treballant al seu ritme, pasen desapercebuts, y esta es una forma también de reconeixement a estos chiquets y chiquetes que ho han estat ahí donant tot al llarg de tot el curso. Acabo de terminar el segundo achillerato y, bueno, como todos sabréis, pues es un curso con sus complicaciones, sus momentos de tensión, momentos que a lo mejor estás feliz, otros que hay muchos exámenes encima y pues tenen mucha tensión, pero sobre todo lo importante es el esfuerzo, esa es la clave, con esfuerzo se llega a todos los lados. Estoy matriculado en la Universidad de Valencia para estudiar la Gran Física, que era mi sueño desde hace ya muchos años, y es que siempre me ha encantado esa forma que tiene de explicar el mundo, todo lo que te rodea, y ahora pienso ir a por ello y con mucho esfuerzo, además. Y quería agradecer los premios más que nada porque nos ayudan a fomentar el estudio y el que tengamos una iniciativa por seguir estudiando, aprendiendo y marquemos nuestras metas y objetivos y que nos gusta mucho que se valore nuestro esfuerzo. Pues a mí me parece que es una buena iniciativa porque hacen que los chavales como nosotros pues queramos estudiar mejor porque, quieras o no, te dan una recompensa que sirve para comprar ropa, lo que queramos, y yo creo que eso puede hacer que nosotros queramos estudiar más. En París es una manera positiva y una iniciativa para que la gente siga estudiando y aconseguir lo que quiere hacer de mayor. Cuando son semanas de exámenes son exámenes duros y sí que son horas de estudio. En nuestra escuela es más complicado, pero todo es pot. Gracias.